el ya estamos conectados estamos haciendo periscope live aquí ya estoy en puerto rico así que estamos felices porque está lloviendo, yo sé que eso suena raro Normalmente uno no está feliz cuando llueve, pero estamos felices porque está lloviendo, y el concierto va, de que va, va, estamos ahí mañana en Mayagüez, estamos con Aldo de Mastin, ¿sup, man? ¿Cómo estás? Universal en la casa, el próximo artista, yo le pago mucho dinero para decir eso. Mira Paco, el canador es de, ey, mira, vamos a hacer un dueto Paco, mira, Puerto Rico te ama, besitos, vamos a hacer un dueto Paco y yo, en el concierto, me quiere poner a cantar este, ¿ustedes han escuchado a Paco cantar? Cuidado, ahí sí que va a lloverlo, en Indonesia es un palo, en Indonesia está pegado. En Indonesia y en Bali está pegado. Mira mi mano, ahí está, ¿cómo se siente? Saludos Heriberto, bello. L.A. en la casa, Jesme, suegro, güepa, Eri, Heriberto, Tim Canela dice, bien, bellísimo. L.A. en la casa, España en la casa, mañana voy para allá, mañana no saben lo que hay preparado, o sea, este es el cierre de la gira, por ahora, en febrero vamos a estar en el cono sur, Pero, I love you too, baby. Vane dice, hola, loca de verte, yo también estoy en México en la casa, Erika te mando un beso brutal, Rumanía en la casa, Rumanía, a ver, Dile a Paco que me cante, mira, dile a Paco que me cante, salió, corriendo, salió huyendo, De Italia, beso, besos Italia, a ver, Rumanía, I love Rumanía, Mulsumesc, Muls. Bueno, como les estaba contando, oh, New York in the house, New York, baby. Como les estaba contando, mañana va a ser un show inolvidable, de muchas sorpresas, vamos a gozar, vamos a sudar, vamos a bailar, vamos a cantar, Romancear de todo, y prepárate público porque van a estar subiendo al escenario y van a estar, van a formar parte de este show más que de cualquier otro. Saludos a ver, I'm trying to read, estamos ready, Tim Canela, vamos a ver si están ready, vamos a ver si están ready, estamos contigo, gracias. Canada in the house, Brazil in the house. A ver, regresa a México, vamos a regresar pronto a México, vamos a estar pronto en México otra vez. Vienen sorpresas también con colegas, amigos que ustedes conocen muy bien, no voy a decir nombre todavía, pero viene un nuevo sencillo por ahí pronto, estamos haciendo el disco en inglés también, están pasando muchas cosas, mi gente, así que, República Dominicana Activo, dice, Israel, en the house, que vinieron personas de Israel al concierto, vinieron personas de Canadá al concierto aquí en Mayagüez, de verdad, gracias por el apoyo, muchísimas gracias, tu canción Bajito es muy buena, gracias, Bajito, a ver, vamos a ver, saludos a Juliana, Honduras, Honduras, Honduras in the house, Aldo, ¿por qué no te cantas una de nuestras canciones? Sing a little piece, Oh, esa es nueva, 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 esa es nueva. R-preview, ¿qué es para vos, Paco? Ah, Bajito, a mí me gusta que griten, a mí no me gusta Bajito. A ver, Italia te espera, Italia te espera, Yo tengo ganas de ir a Italia. I want to go to Italy. I want to go to Italy bad. Bad, bad. Paco! Yo! Dice Paco. Dile Paco que me cante. Rusia in the house. Vamos a Rusia. Oh, Russia. Oh, Russia. When I go to Russia, we all have a question. Romania or Russia, we are there. Italy, Spain, Germany, Brazil. Please. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Gostosa. Gostosa, my canada. I love it, man. It's dope. It's awesome. Israel, I'm coming to the concert. I know, man. Thank you. They told me. Chicago. Oh, my God. I love Chicago, man. I really do. Chicago, to me, is one of the best cities in the United States. I love Chicago. My musical director, my musical director, is from Chicago. So... I'm your president. Miami. Your president of New York. I love you, baby. A ver. Uruguay. Nelly, from Uruguay. I'll give you a hug. Where are you? Send me where you are. A ver. Greetings from your house in Los Angeles. LA, baby. A ver. Where are you from? Montreal. Okay. Boricua. A ver. Canadá. República Dominicana. Caguas. Mayagüe. Allá nos vemos. Wow. De aquí. Saludos ahí. Yanitza. Yanitza. Te mando un beso. Peru. Oh. ¿Qué está pasando? Culiacán. Yes, man. Fort Myers. Guayao. 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 I love this. Ponce. Ponce. Ponce, baby. Mayagüe. ¿Qué te quedas, eh? Ponce. Georgia. Claro, Ponce. Big Sugar. Big Sugar. Mami. Mami. Te mando un beso enorme. Slovenia. Slovenia. Lares. Los Branchos. Mayagüez. Conexión Canela. No fue Panamá. Panamá. Suiza. Yes. Oh. Yo quiero hacerme un viajecito en Suiza. Y llevarme este cómpo allá. Aldo, ¿qué harías tú en Suiza? Perderme. Perderme. Perderme en Suiza. Perderme en Honduras. Perderme en Honduras. Vamos a perdernos por ahí. Perderme en Honduras. Perderme en Honduras. Vamos a perdernos por ahí. Bueno, no, no. Yo, I love this Perdón, si estoy callado Estoy tratando de leer todos los mensajes Y pasan rapidísimo A ver Uruguay, yo quiero estar en Uruguay también Me quiero perder en tus ojos Oye A ver No te quites la barba, baby No me lo voy a poder quitar por un tiempo Así que, ojalá y les guste Y si no, acostúmbrense Porque no me lo voy a poder quitar por un tiempo A ver Etnita Nazario me está escribiendo